hoy vamos a hacer una receta exquisita un magre de pato con unas patatas fritas lasqueadas acompañadas de una salsa de frutos rojos y brócoli salteado con un punto de mantequilla como pueden ver aquí tenemos el magre a los conocedores de lo que es un magre en la pechuga de el pato que se cocina a fuego medio en su propia grasa pero vamos a utilizar como les dije de guarnición el brócoli las patatas una cereza que le vamos a colocar a nuestra salsa de frutos rojos que yo tengo frutos rojos de los que ya ven vienen ya macerado tengo una confitura de frutos rojos en este caso una mermelada la sal la pimienta aquí tengo un poquito de mostaza aceite de albahaca y aceite de onoto para decorar el plato pues vamos a ponernos manos a la obra a hacer nuestra receta ah bueno como pueden ver yo aquí tengo sobre el fuego la salte en donde voy a freír las patatas lasqueadas aquí tengo una sartén donde vamos a hacer nuestra salsa de frutos rojos y aquí tengo la pequeña olla donde voy a cocinar el brócoli y la sartén para cocinar el magre lo primero que vamos a hacer es colocar un poco de mantequilla para hacer la salsa de fruta de frutos rojos voy a subir un poquito el fuego voy a colocar los frutos rojos y voy a colocar la confectura o mermelada un poquito de sal y un poco de pimienta negra molida lo vamos a dejar cocinar y luego esto yo lo voy a pasar a la licuadora o con la tour me para convertirlo en una salsa acá un poco de sal al agua de los brócolis que solamente meterlo porque luego los vamos a saltear un poquito con mantequilla y ya luego aquí vamos a cocinar la patata vamos a preparar el magre el magre pues nada tratamos de quitarle esta pequeña fibra que tiene por acá pero lo más que podamos tampoco hace falta todo y lo más importante es hacerle este corte en la parte de la parte trasera donde está la grasa aquí yo sé que muchos muchos dicen hay que muy pocas pero bueno todo depende de la costumbre de cada uno le vamos a colocar sal pues que todo por esta zona siempre la grasa del magre está espectacular el sabor que tiene la grasa del magre y un poco de pimienta yo siempre sale pimienta siempre para la comida ok esto que está aquí vamos a introducir en la sartén la mantequilla y vamos a colocar el magre en esta posición y lo vamos a ir cocinando con una cucharita vale tirándole por encima la mantequilla como pueden ver esta es la manera de hacer el magre con la mantequilla y la grasa del mismo magre le vamos dando así poco a poco lentamente con una cuchara le vamos poniendo la grasa y la mantequilla caliente por encima y que vaya dorando y tostando la parte de abajo que tiene que quedar crujiente vale llegó el momento de emplatar nuestro magre vamos a colocar las patatas colocamos nuestro magre vamos a ponerle brócoli vamos a acabar el plato decorándolo un poquito vamos a poner unas cerezas un poquito de aceite y un poquito de sal negra espero que este plato haya sido de su agrado esto es un magre de pato con una salsa de frutos rojos acompañado de unas patatas y brócoli será esta una nueva receta y esta es la comida de casa cuarentena y Gracias por ver el video.